En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Este día jueves, al igual que en el Evangelio del trigo y la cizaña, somos invitados a saber discernir lo bueno de lo malo, lo que sirve de lo que debe ser arrojado afuera. En la imagen de una red llena de peces, los pescadores se dan a la tarea de sentarse, dice en primer lugar, hacer una pausa y separar, recogiendo en canastas lo que sirve de aquello que tiran porque no sirve. Pidámosle al Señor que de verdad nosotros podamos ser hoy día de sus pescadores, que nos sentamos a mirar la realidad y a saber separar lo uno de lo otro. Que el Señor alige en nosotros toda actitud impulsiva, toda actitud prejuiciosa, que más allá de las apariencias, sepamos ver como el Señor mira todas las cosas y juzgarlo con serviduría, con paciencia, con rectitud. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que a todos nos quiera recoger en su red de amor y ternura, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.